Siguen las buenas noticias para los criptanenses en el ámbito multideportivo. El pasado sábado se disputaba una nueva toma de tiempos en la piscina cubierta a la que asistieron nueve equipos de la región y uno de Murcia. Con el objetivo de conseguir marcas mínimas para campeonatos regionales y nacionales, el Club Natación Criptana Gigantes consiguió varias, quedando a tan solo décimas y centésimas en las nacionales con algunos nadadores. Con esta cita se daban por concluidas las competiciones esta temporada en piscina de 25 metros, donde los integrantes del Club Criptanense han realizado un gran trabajo, iniciándose ya los entrenamientos en la piscina de 50 metros para los próximos campeonatos. En pádel, hace unos días, se disputaba el último Open Nacional de Pádel en silla de ruedas en Getafe, al que volvieron a asistir los jugadores del Club Deportivo Asmicrip. Juan Santiago Ucendo quedó en octava posición junto a su compañero Miguel Martí de Barcelona, consiguiendo un gran balance en esta temporada. En gimnasia rítmica, destacar el oro conseguido por la joven Lola en la prueba de manos libres del Campeonato de Castilla-La Mancha celebrado en Pedro Muñoz. Igualmente, Sara Lucas se proclamaba campeona regional tras conseguir el oro en las pruebas de aro, manos libres y mazas, y María Violero se alzaba con dos platas en cinta y mazas y un bronce en pelota. Finalmente, los hermanos Javier y Miguel Gómez Cruz, que han participado durante esta temporada en el Grand Prix Internacional celebrado en Valencia y en el Campeonato del Mundo de tiro al vuelo, han vuelto a sobresalir por sus resultados. Miguel terminó en novena posición en el Grand Prix entre 540 participantes de 19 países y en el Mundial, Javi llegó hasta la ronda 21 y Miguel a la 20. Nuestra más sincera enhorabuena a todos y todas.